Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tener la oportunidad de venir a Sevilla, una ciudad maravillosa y además de estar con este foro de interesados en este mundo, en este universo que parece que se mueve a la velocidad de la luz y que, bueno, para vuestra tranquilidad, quizá os diría que un poco la experiencia que estamos viendo en Territorio Ebook es que, bueno, pues no hay un universo paralelo digital creado que va a la velocidad de la luz, sino que, bueno, pues todavía las cosas van un poquito a trancas y barrancas y que unas cosas son los dispositivos y las tecnologías disponibles y otras cosas son los contenidos, que, bueno, van un poco cada uno por su lado. Y es un placer representar a todo el equipo que está detrás de Territorio Ebook, que es un proyecto que, pues lo que intenta un poquito es aclarar o entrar en profundidad en algunas de las informaciones que estamos recibiendo sobre el mundo digital, los e-book, etcétera. Bueno, ahí hay un extracto de noticias, de periódicos y demás en los cuales no me voy a entretener porque son los que vemos habitualmente en la prensa. Fundamentalmente, bueno, pues parece que la gente está cómoda con los dispositivos electrónicos. Hay en determinados entornos educativos en los cuales se están implementando y los alumnos están muy a gusto, pero también hay otro tipo de noticias que apuntan a que, según qué tipo de lector, pues todavía está más cómodo con el formato papel. Se sigue oyendo que los lectores, pues les encanta el olor del papel, la textura, etcétera. Hay otros que para nada, que eso de llevar medio kilo de Steve Larson en su bolso, pues lo llevan fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un bombardeo continuo de noticias y de comentarios y a todas esas noticias y esos comentarios va a intentar o está intentando responder Territorio e-book. Si voy un poquito rápido, bueno, pues luego me preguntáis porque tengo poco tiempo y no me gustaría extenderme para no retrasar el ritmo de la mesa. Territorio e-book es un proyecto que, bueno, pues surge ante todos estos cambios e incertidumbres que el motivo un poquito es conocer de una forma más profunda, ¿no? El realmente qué está pasando, ¿no? Porque vemos noticias que yo a veces me planteo, digo, esto es como Matrix. O sea, yo estoy aquí en este mundito con mi vida y andando a pedal y tomando notas como en un bolígrafo y luego hay una serie de universos paralelos, de tecnologías alucinantes y demás. Y, bueno, pues la idea es entrar un poquito más en profundidad en el conocimiento de ese entorno nuevo de lectura digital e intentar anticiparnos, ¿no? Intentar ser profetas, que es lo que comentaban antes en el vídeo sobre, bueno, pues cómo se va a encontrar el lector en esos contextos, dónde queda nuestro papel, como mediadores entre el libro y la lectura, en el centro de Salamanca y, en concreto, en la experiencia que os voy a relatar, trabajamos con niños y jóvenes y, bueno, pues una preocupación es si todo está a golpe de clic, como dice Luis Collado, que voy a poder hacer yo, ¿no? Que les puedo ofrecer a mis chicos para interesarles por la lectura, para ayudarles a tener un mayor nivel de comprensión, etcétera. Y, bueno, pues surge un poquito con esa intención de anticiparse, ¿no? Conocer en profundidad, anticiparse. Los ámbitos en los cuales se desarrolla son escuela, biblioteca y universidad. El proyecto en concreto, como os decía, del que os voy a hablar con chicos y jóvenes se ha llevado en el entorno bibliotecario. Se está desarrollando en estos momentos también en el centro que tiene la Fundación en Peñaranda, el mismo proyecto, pero enfocado en, o sea, desarrollado en el entorno escolar. Y estamos, pues, todos esos entornos de biblioteca con distintas franjas de edad que ahora veremos y escuela, pues, bajo la lupa o con la mirada atenta de un conjunto de profesionales universitarios que están un poquito, pues, dando ese aporte teórico, ¿no? Y cuantificando un poquito cuál es nuestra experiencia más práctica. Estos son los escenarios, biblioteca, escuela, universidad, algunas de las instituciones que están participando en estos momentos, que, bueno, pues, tiene una importancia, creo, menor y que prefiero llegar antes un poco a cuáles son las ideas principales y las conclusiones. Y estos son, fundamentalmente, los ejes de acción. Nosotros no somos teóricos, somos gente que trabajamos en el mundo de la lectura desde hace treinta años y toda nuestra experiencia surge de la experimentación. La experimentación a través de la dinamización con la lectura, el libro, el lector, en los distintos escenarios, fundamentalmente biblioteca y escuela. Y que también, en este caso, por tratarse de un entorno que todavía, pues, todos desconocemos un poco, bueno, en cierta medida, pues, se desarrolla de forma paralela, pues, un proceso de formación. No solo de formación del lector con el que estamos trabajando, sino también del profesional, ¿no? Porque, bueno, en concreto, en el proyecto sobre el que os voy a hablar, que introducimos en último término un iPad, pues, los bibliotecarios que participaron en el proyecto no tenían ni idea de cómo funcionaba, ¿no? Y, bueno, pues, a la par que iban diseñando estrategias y propuestas para los chicos, se iban familiarizando ellos también con el dispositivo y con sus posibilidades, ¿no? Entonces, se produce también, pues, un proceso formativo en paralelo, con idea de, como os decía, con esa mirada atenta del investigador que, bueno, pues, intenta sacar conclusiones y datos, ¿no?, que avalen las conclusiones y con idea de divulgar toda esa experiencia, bueno, pues, para que, pues, sirva como, bueno, pues, pues, de algo a toda la gente que estamos interesados en la difusión de la lectura o de la cultura entre los distintos públicos. Estas son las franjas de edad con las que hemos trabajado. Mayores de 55 años fue en la primera fase, 9-12 años, 13-18. 13-18 fue la segunda fase, la tercera fue 9-12 años. Ahora están trabajando con 40-45 años, la experiencia empezó la semana pasada y la última franja de edad con la que se va a trabajar es 19-39, porque, bueno, entendemos que este tipo de entrada en este mundo digital, pues, no es igual, ¿no?, según qué edades. Como os comentaba antes, el segundo entorno es la escuela y el tercero, pues, un poco la universidad. Bueno, pues, ¿qué ha sido territorio IBU? Que ya intento frenar un poquito el ritmo. ¿Qué ha sido territorio IBU? Que en las fases 2 y 3, con los niños y con los jóvenes? Bueno, pues, ha sido un proyecto que se ha vertebrado en un par de lecturas seleccionadas. En el caso de los jóvenes fue el joven Lennon, de Jordi Sierra y Fabra, un autor de literatura juvenil consolidado y reconocido y que sigue teniendo tirón entre el público juvenil. Y en el segundo caso seleccionamos una obra de unos autores noveles, un contrapunto absoluto, que es Artistas Insólitos, de Daniel Monedero y Óscar Té Pérez. Se trabajó en un dispositivo que, como os comentaba antes, ha sido un iPad. En el caso de los mayores de 55 años, se seleccionó un e-reader y en el caso de los de 40, en la franja en la que se está trabajando ahora 39, 45 también están trabajando con e-reader. Pero en nuestro caso, pues, nos parecía que podía ser más interesante, pues, las posibilidades que nos ofrecía, pues, este tipo de dispositivo, independientemente de, pues, los supuestos inconvenientes. Me refiero, pues, que si es una pantalla retroiluminada o no, que si cansa más a cansa menos y demás. Pero, bueno, considerábamos que las posibilidades que ofrecía para el tipo de actividad que queríamos hacer con ello y valorar los resultados, pues, iba a ser muchísimo más rica. Seleccionamos un iPad y estructuramos, o sea, generamos una serie de actividades en torno a esa lectura y valiéndonos de los dos, de los dos soportes, el soporte impreso y el formato digital. Se entregó a los chicos, a un grupo de chicos, tanto niños como jóvenes de 40, es decir, 80 en total, un libro, cada uno de los libros seleccionados y un dispositivo y se organizaron una serie de actividades de las cuales solo disfrutó la mitad de la muestra, ¿vale? Nuestra idea era valorar si la mitad que había hecho actividades en torno a la lectura y había sido dinamizado tenía una experiencia de lectura distinta, si esa experiencia era más rica y si les aportaba algo más, es decir, cuál es nuestro papel como mediadores en estos nuevos entornos. El resto del grupo simplemente se llevaron sus materiales a casa y asistieron a un par de actividades, a la de presentación y a la de cierre final con el encuentro con autor y demás, y todos ellos se sometieron a las mismas herramientas de control. En el caso de la valoración que ha hecho la universidad de cómo es la apropiación del dispositivo, si se encuentran cómodos o no, qué inconvenientes les ven, etcétera, se realizó un pretest y un posttest y un focus group. El pretest, pues un poco anterior a su experiencia con el dispositivo, posttest cuando se cerró la experiencia y el focus group también cuando se cerró la experiencia. En el caso del focus, el posttest y el pretest eran individuales, en el caso del focus group se seleccionaron dos focus group con cuatro o cinco chavales de los que habían disfrutado de la dinamización, cuatro o cinco chavales de los que habían hecho una lectura autónoma en sus casas. En lo que respecta a la evaluación de su comprensión lectora de la historia, su disfrute y el alcance que había tenido la experiencia lectora, los investigadores que llevaron a cabo el proyecto hicieron una encuesta de hábitos lectores, hicieron un par de entrevistas semidirigida y libre, para un poco tirarles de la lengua, ya sabéis que son edades que no son fáciles, sobre todo los adolescentes, y les hicieron un par de pruebas. En el caso de los jóvenes, una prueba de emparejamiento, para ver cuán rica había sido su experiencia de lectura. En el caso de los chicos, además de los más jovencitos, además de la prueba de emparejamientos, se hizo una prueba de creación. Y, bueno, pues como os digo, se intentó valorar un poquito cómo iba, qué tal fue la apropiación de los dispositivos y qué tipo de experiencia lectora o qué tipo de nivel de comprensión lectora habían adquirido. Los que participaban en actividades y propuestas, respecto a los que no. Los autores fueron los que pusieron el broche final a la actividad, con un encuentro con los chicos. En el caso de Óscar y Daniel, también tuvimos la oportunidad de tenerlos en la presentación de la actividad, pero sí que quisimos que tuvieran una presencia un poco simbólica, para no condicionar a los chicos. Y, como os digo, pues todos pusieron el broche final a la propuesta, bueno, pues interactuando con los chicos y hablando de las lecturas, de qué les había parecido y demás. ¿Qué incorporamos en los dispositivos, aparte de la lectura? Porque, claro, gastarte 400 o 500 euros en un iPad para meter un libro, pues tampoco era el caso. Entonces, esto que ha mencionado Luis, pues no existe, ¿no? Estos libros que de repente… Bueno, sí, existen algún tipo, un par de experiencias, pero no es que haya una producción masiva de libros que te ofrecen, pues la oportunidad de desplazarte a una red social, escuchar una música al tiempo que tal. Yo creo que eso lo conozco uno en el mercado y lo conozco un poco de respabilón. Fue Premio SM el año pasado, se llama Pomelo y Limón y se ha hablado bastante de él y sí que tiene algunos intentos en este sentido, ¿no? De intentar proporcionar al lector experiencias que van más allá de la lectura de un texto, sino integrar, pues, las distintas posibilidades que te ofrecen este tipo de tecnologías, pero es algo que está muy poquito desarrollado y que, bueno, luego ya nos contarán los editores cuáles son sus ideas en este sentido. Entonces, lo que hicimos fue inventarnos un poco esa experiencia. ¿Qué metimos en el caso de los iPad para los adolescentes? Como el joven Lennon, que fue la novela seleccionada, giraba en torno a la música, pues se metieron pistas musicales y clips de vídeo, colecciones de carátulas de los LPs de los Beatles, imágenes de los 60, materiales sobre el autor, un tour virtual generado con Google Maps por Liverpool, que es el sitio en el que se desarrolla fundamentalmente la novela, enlaces a webs relacionados con los Beatles y la música de los 60. Y se organizaron pues toda esta serie de actividades. Había un par de canales de comunicación, un blog que fundamentalmente tenía un carácter divulgativo para el adulto y un perfil en Twenty que fue a través del cual interactuaron los chicos y que además se utilizaron masivamente, ¿no? Pues nosotros lo utilizábamos para informarles de, os recordábamos que tenéis que venir mañana, tal, etc. Y ellos pues hablaban entre ellos, ¿no? Lo que hicimos en el perfil es que nos inventamos a un personaje y entonces los bibliotecarios, mediadores que estaban detrás de la actividad hacían las veces de un Jordi, perdón, un joven Lennon, un Lennon jovencito y demás. Se hizo una presentación a la cual acudieron los 40 chicos en los dos casos y organizamos una fiesta de los 60, podéis ver ahí a los chicos disfrazados de los 60, les dimos los iPad, fue el momento más memorable, el más dramático fue cuando les dijimos que lo tenían que devolver. Organizamos un par de sesiones Alfin que fueron prácticamente inútiles en el buen sentido porque los chicos, o sea, no les habías dado el dispositivo, ya estaban encendiendo, pasando, entrando y manejándolo, pues bueno, con relativa autonomía. Y otra de las sesiones de Alfin, pues intentamos mostrarles aplicaciones que tuvieran que ver en este caso con la música, que era un poco el motivo, el leitmotiv principal de la novela. Organizamos una serie de reuniones que, bueno, era una especie de club de lectura y que para darle un poquito de entorno así especial denominamos Meeting at the Cavern y, bueno, pues hablaban de distintos aspectos, del autor, de los personajes, etc. El tour virtual, que es el cual, el que os he mencionado antes y un par de talleres. Uno de creación de cómics, en torno también a los Beatles, a la música y una escuela de artistas, que era un taller de fotografía. Concierto, audición, también para trabajar la música, la historia de la música y las distintas influencias de los Beatles a lo largo de la historia. Un torneo de Wii, con un juego de Wii de los Beatles y el encuentro con el autor, al cual también asistieron el conjunto de los chicos. A las actividades intermedias, solo el grupo de chicos que estaban siendo dinamizados. En el caso de los chicos de 9 a 12 años, también incorporamos… Ya terminamos, ¿no? ¿Cuánto me queda? Un minuto. Menos. Menos. Dos. Te quedan menos cinco. Sí. Materiales complementarios. Organizamos, como podéis ver, también actividades similares, ¿vale? Ya quizá más enfocadas, porque nuestra experiencia, pues, respecto a los dispositivos y sus posibilidades era mayor. Y, bueno, pues estas son las conclusiones que hemos sacado, fundamentalmente. En el caso de la apropiación de los dispositivos, yo creo que, bueno, pues pocas novedades, o sea, pocas sorpresas nos llevamos, ¿no? Los chicos apropian con mucha facilidad de los dispositivos, valoran sus ventajas sobre sus inconvenientes, que todos los conocemos en el caso de los iPads, y su uso va mucho más allá de la funcionalidad lectora, que eso es algo que también intuimos, ¿no? Por todas las posibilidades que ofrecen. Sin embargo, y esto puede ser lo interesante y lo distinto, el grupo que participó en la dinamización estaba mucho más satisfecho con el dispositivo y era un poco, pues, prescriptor del dispositivo. Y, además, valoraba muchísimo más las posibilidades de lectura enriquecida que les ofrecían. Es decir, pues no entiendo esta palabra, yo tengo sistemas de búsqueda y de identificación de contenidos y demás. Bueno, pues todo eso, el chico que había estado recibiendo actividades era, pues, mucho más consciente de ello, de todas las posibilidades que le ofrecía y del valor añadido que tenía para una lectura enriquecida. En el caso de las funcionalidades, muchas les parecían más o menos imprescindibles, pero también es cierto que la distribución de preferencias variaba del grupo de control al grupo que estaba siendo dinamizado. Y, de nuevo, pues el hecho de que se pudiera anotar, buscar y todos esos complementos que tenemos, pues, que tiene un lector, ¿no?, cuando se interesa por una lectura, los valoraban, pues, de una forma mucho más amplia. Bien, respecto al impacto que tuvo en la comprensión lectora, pues, también se hizo bastante evidente, especialmente en el caso de los niños. Y, bueno, pues, estas son algunas de las ideas. Los niños y jóvenes, vamos, los lectores son capaces de aportar más detalles sobre los personajes, los niños que han pertenecido al grupo dinamizado. Mencionan a más personajes, se acuerdan de más personajes. Capta muchísimo más el contexto o, en el caso del libro de los biters, la trayectoria y, además, la historia y todos los contenidos añadidos que les proporcionaron esas lecturas complementarias a la novela. Y, en el caso de los niños, se identificó una cosa que me parece particularmente interesante y es que, puesto que Artistas Insólitos es un catálogo de artistas que tiene cada artista un poco, pues, es como una entrada de un diccionario, un patrón de escritura bastante similar, asumieron muy bien el patrón y eso se vio reflejado en el ejercicio de escritura que les propusieron los investigadores, lo cual es muy interesante. Y se identificaron muchísimo más con los personajes y valoraron más el libro, es decir, no había choque entre la lectura en soporte impreso y en soporte digital, sino que a los que disfrutaron con la experiencia y les gustó y crecieron como lectores, les resultaba indiferente la lectura en soporte impreso y en soporte digital.